Bueno, por si no te habías dado cuenta, arriba tenemos una sección de vúmetros, lo cual podemos ver más o menos cosas, podemos movernos hacia los costados y tener una visualización de todo lo que está pasando en la consola. Tenemos los seis mixes, el estéreo, el matrix, los efectos, los uses de los efectos, los retornos y los 16 inputs. O, 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 acá tengo un micrófono que estoy hablando y acá lo que me dice arriba, por ejemplo, yo puedo elegir el tipo de visualización en que lo voy a tener. Por ejemplo, ahí está en pre-hypass filter, en pre-fader o en post-on, que significa que si yo a este lo apago, o, 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 ya no me muestra nada, lo cual para ciertas situaciones puede estar bueno. El hecho de saber que no te está sonando ese canal porque está apagado y porque querés que así sea y que cuando lo prendas recién veas cómo está la señal. Y si le das más volumen o menos volumen, también eso va a estar siendo afectado. Por default viene como pre, pre todo el procesamiento que vos le vayas a dar desde la consola. ¿Para qué? Para que vos puedas ver cómo está entrando la señal directamente de pre-amplificación, para saber que desde el inicio no estamos saturando la señal. Porque si yo lo pongo post-on, en este caso, me va a mostrar la señal, pero afectada por el fader. Si yo en el canal 5, o, 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 que estoy saturando la entrada aunque hay una lucecita arriba roja que me está indicando ese nivel en ese momento pero el vúmetro como tal no me lo está mostrando está mostrando el nivel que yo tenga acá si le subo empieza a subir y si lo bajo empieza a bajar pero siempre por independientemente de este nivel siempre la señal está siendo saturada y si estás grabando esto se va a grabar saturado porque lo que graba es el preamplificador no lo que pasa después para los outputs tenemos más o menos el mismo proceso desde donde lo queréis ver en este caso lo pone post on que pasaría lo mismo si nos venimos a un output y lo mutamos ya ese output el 4 no lo estamos viendo más si lo pusiéramos preecu nos mostraría todo preecu justamente o sea lo que hagas de ecualización no va a estar siendo afectado en estos vúmetros o pre fader que sería todo antes de el fader es decir que la señal procesada pero sin importar la posición del fader o por acá que ya sería post on que si va a estar afectando el nivel de fader que tengas e inclusive el botón de encendido y apagado ahí le voy a bajar y fíjense que no tenemos nada de señal hasta que le subo y el botón por finalizar el pick hold lo que va a hacer es que fíjense que ahí los niveles me los marca pero se van rápidamente si yo lo dejo ahí en pick hold marcado los niveles se van a marcar se van a quedar estables en el nivel más alto que tuvieron o bien para eso sirve esa función hasta acá este vídeo de la sección de búmetros